Buenos días amigos de Nichols y de Luxonomist, hoy os vamos a hablar de la Esmeralda, que es la piedra preciosa más valorada en la historia de la humanidad. Su nombre proviene del persa o del sánscrito indio y ya tenemos las primeras referencias históricas con las antiguas minas y famosas de Cleopatra o incluso en la Torá y en el Antiguo Testamento, Ezequiel describe el trono del Señor como hecho de berilio. La Esmeralda forma parte de la familia del berilio, en este berilio en su cristalización lo que va a pasar es que va a entrar un átomo de cromo y un átomo de manadio y va a hacer que tome estas tonalidades verdes. En bruto es una piedra hexagonal y es bastante difícil de encontrar en la naturaleza, por ello su enorme valor. Tiene 7,5 a 8 en la escala de Moss, por eso es una piedra muy buena tanto para la joyería, tanto para anillos, como pendientes, etc. para hacer cualquier cosa con ella en joyería y su valor va a ser determinado sobre todo por el color y la transferencia, además del tamaño de la piedra. El mayor productor del mundo es Colombia, en la zona de Muzo encontramos las mejores esmeraldas del mundo en cuanto a color y en la zona de Bahía, en Brasil, en cuanto a tamaño. El color va a ser un poquito más claro, pero van a ser piedras bastante más grandes. Estamos hablando también que la esmeralda es la piedra natalítica del mes de mayo, del signo de Libra, y es considerada por los alquimistas la piedra de Benítez. El mercado mundial de la esmeralda es tan importante que, por ejemplo, encontramos que en Colombia el zar de las esmeraldas, conocido así por unificar todas las esmeraldas colombianas, que fue Víctor Carranza, consiguió a través de su poder económico parar al mismísimo Pablo Escobar. La esmeralda más grande que hemos encontrado en el mundo ha sido en Brasil, en Bahía, y vale hoy en día unos 400 millones de dólares. Para acabar hoy hablando de la esmeralda, os quiero dar un consejo, que simplemente no compren esmeraldas en el país de origen, es decir, no compren en Colombia, no compren en Brasil. Es más fácil que les engañen allí, en la propia mina, que en el joyero importante debajo de su casa o en su ciudad. Muchas gracias a todos y hasta el próximo vídeo. Gracias.